Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Hace algunas semanas ya lo habíamos adelantado, la renuncia de altos funcionarios en el Gobierno Nacional que ya empiezan a registrarse. Hoy se oficializó la renuncia a la Dirección Nacional de Planeación del pereirano Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria Trujillo. Simón había hecho una muy buena tarea desde Planeación Nacional, direccionando y acompañando la gestión de los departamentos y los municipios desde este Departamento de Planificación Nacional. Sale porque ya empieza a calentarse la arena política. Son varios los escenarios que tendrá este dirigente político, ya fue parlamentario. Primero, se especula que se irá a estudiar a la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Esto, muy seguramente, el año entrante y también tendrá un tiempo para encontrarse con su familia. Lo que sí es seguro, no aspirará ni al Congreso de la República, ni será carta hoy, en estas contiendas electorales, a la Presidencia de la República por cuenta del Partido Liberal. Lo será más adelante. Pero sí, jugará papel determinante en la definición del candidato de este partido a la próxima contienda de Presidencia, el año entrante. Van cerrando filas los dirigentes liberales del país, nacionales y regionales, en torno a la eventual candidatura de Humberto de la Calle Lombana como jefe negociador del acuerdo con las FARC. Ese será un puntal importante en esa estrategia política. También se da por descontado que antes de dos semanas esté también renunciando el hoy ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que sale también como precandidato a la Presidencia y muy seguramente a fortalecer la dirección liberal nacional para darle un posicionamiento y fortalecimiento mayor a esta colectividad. Esa tendencia apunta hacia una unificación, por ahora, del Partido Liberal y muy seguramente con el partido de la U, a mediano plazo. Segundo, campanazo. Ayer hubo reunión o cumbre de gobernadores en Bogotá con el presidente y altos funcionarios, sus ministros de primera línea, y se protagonizó casi que una escaramuza de rebelión, una manifiesta expresión de descontento de los mandatarios regionales con la iniciativa del Gobierno Nacional de destinar algunos recursos de las regalías para inyectar el denominado fondo del postconflicto y poder así cumplir los compromisos que se tienen pactados en el acuerdo de La Habana con el grupo guerrillero de las FARC. Lo que realmente dejó descontento a los mandatarios fue la forma en que se definan esos recursos. Si será directamente el Gobierno quien direccione los recursos, si se creará otra figura como los denominados OCAD regionales u OCAD para la paz, que estaría, según la propuesta del Gobierno Nacional, incluido por tres ministros, dos gobernadores y dos alcaldes, es decir, cuál será el papel protagónico de las regiones y qué recursos se destinará para este propósito, ahora que están bien golpeados los recursos de las regiones. Es otro enfrentamiento que ya está cantado entre los mandatarios regionales y el Gobierno Nacional. Tercer campanazo. Y hablamos un poco de religión, de la religión católica. Este fin de semana se cumplen importantes eventos para los católicos, cristianos católicos en el mundo. Mañana, 13 de mayo, se cumple el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Habrá peregrinación del Santo Padre, el Papa Francisco, a esta tierra en Portugal, Coba de Iría. Pero en todas las regiones del mundo, también hay peregrinaciones a los santuarios dedicados a esta advocación de la Virgen María, Fátima. Aquí en Pereira está el Santuario de Fátima en la 30 de agosto y también el Santuario Especial de Fátima en San Clemente, cercano a Huática. Peregrinación también. Y el domingo habrá una celebración importante, que nos han pedido el favor de compartirla con ustedes, en la parroquia del barrio Galán, en Pereira, donde está una réplica del Señor de los Milagros. Hay cinco réplicas en el país, una de ellas en Pereira y en esta parroquia del barrio Galán. Habrá una ceremonia, una celebración especial por el Día de las Madres y de la consagración del Señor de los Milagros en Pereira, para aquellos fieles, feligreses católicos que deseen asistir y compartir esta celebración. Hoy suena en la campana, hoy, este fin de semana, y todos los días, esas mujeres bendecidas con la maternidad. celebramos el Día de las Madres. Por eso, desde este canal, desde estos espacios, nuestro mensaje y nuestro abrazo fraternal a todas esas mujeres madres, en Pereira, en el Eje Cafetero, en el Norte del Valle, a donde llega nuestra señal, expresando ese sentimiento de gratitud y de amor a todas las madres. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy nos suena en la campana ese acto irresponsable de algunas personas que utilizan las redes sociales malintencionadamente, y concretamente hablamos de la red del WhatsApp. Están haciendo rodar cadenas en donde se anuncian inundaciones, deslizamientos, tragedias. En este momento, se está viviendo una situación calamitosa, no solo en Risaralda, sino en todo el país. Hay que prestarle cuidado a los organismos de socorro y a los canales oficiales de difusión, y no hacerle caso a muchas de esas cadenas que desinforman a la población y generan alarma innecesariamente. El llamado a la prudencia, a la cordura, a quienes usan las redes sociales, y a las autoridades para que estén prestas y atentas a estas situaciones anómalas. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compartanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.